Bueno, pues aquí está Persephone, un juego que se ve el 21 de enero, un juego que creo que me lo recomendó, me habla del Dante, ¿ves Dante? para que veas que a veces te hago caso ¿Qué ocurre si la muerte no es el final sino la clave para resolver puldes? ¿Dónde, cuándo y cómo elegirás morir para avanzar? Transpórtate a este mundo mágico enriquecido con hermosos gráficos y música cautivadora Bueno, para hacer es un juego que tenemos que morir para ir avanzando, ya jugamos uno así, pero ahora en 2D, la verdad que está, era entretenido Y bueno, pues 6,59 euros, está en castellano, reseñas positivillas, vamos a ver, 7, bueno, pues ahí está, reseñas ahí, divertido Vamos a probarlo Este lado Este lado Gracias por ver el video. Se ha llevado. Se ha llevado a nuestro amigote. La idea es la misma. La duda es cuántas veces nos van a dejar morir. ¡Ah, amigo! O sea, hay tres cuerpos solo. ¿Algo inquietante? ¿Por qué? ¿Por qué dices que es algo inquietante? No, hay un juego. Ya jugamos un juego en 2D así, ¿eh? Vale, dejamos unos caballeros. ¡Está muy chulo! ¡Ah! 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 ¡Apiñada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Los puntos blancos son reapariciones que nos dan ¡Ah! ¡Agao! Voy a buscar esta Mira que cago coño Bueno, comence Hostia puta mierda, eh Ah bueno, puse a mi otro cadáver, joder Ahora que lo pienso Y ahora coño No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Y ahora, ya lo haré pero no pasó la madre que me parió no lo veo, eh joder, puto control Francisco, ¿qué tal? ¿cómo estamos? cuatro indios, un poco así el primer es un RPG por turnos y este es de puzlecillos pero esto no termino de ver, tío necesito empujar, necesito las cuatro ¿qué va, tío? no lo veo, ¿qué os parece? ¿y se le ocurre algo? crew blog, gracias por ese raid no me saltan las alarmas, las alertas que le hagan buenas gracias, bienvenidos, gente no lo veo, tío ¿alguien lo ve? no sé cómo hacerlo ya me quedo cascado vale, espera, vamos a caer ¡ah, cabrón! vale, vale gracias, vale, vale, vale claro, claro, claro se me hace no la misma, claro vamos a dar una solución vale, vale, está ahora sí se me ha ocurrido, tío mía, no lo he hecho mal cago en la leche hostia, lo que he pensado como pueden ser luego los niveles? como se pueden complicar, no? si... hay un paso para atrás con esto salir, no? ahora cojones hostia, veo ahí todos mis cadáveres ahí ya nos ha gustado eh hostia jajajaja, que bueno tenemos que unir en medio de amor el nido 2 eh, hostia 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 ahora pero a ver no es que no sea pero una cosa es que no te guste el tipo de juego y otra cosa es que te aburra no lo sé tío es muy distinto la sensación es muy distinta joder pues ore tú que te los pasas y te aburren tío joder mierda pero a ver una cosa a ver pero francisco una cosa es que no sea tu tipo de juego porque no se te da bien no te pero a quien no sé bueno al final es cuestión de esto es al revés yo por lo que voy a buscar aquí entonces ahora hay que hacer esto vale joder pudo control no todo el mundo se pega 3-4 horas ese señor super joder que puta mierda el control macho vamos a jugar con el ratón que me parece mucho más cómodo tío y ahora voy a tocar y ahora voy a tocar ya 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 Gracias por ver el video. Sí, que yo también, que yo metí muchas horas contra los jefes, pero que no a todo el mundo le pasa eso. Hay algún afortunado que no le pasa eso. Dante, por ejemplo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale, ahora. ¡Hostia! Ahora, joder. Me ha costado. ¡Estándar, Jotan! ¡Uy! Yo lo tengo a medias, y es una mierda, para mí, pero he jugado tropecientos mil juegos de terror. Es una cuestión de gustos, ¿eh? Pero para mí, el juego es... A mí, por lo menos, me saca del juego, la mecánica. ¡Suscríbete al canal! Así no es. La idea esta es buena, pero tú no. No, a ver, Francisco. Es una cuestión de gustos. A todo el mundo le ha dado miedo. Yo he jugado muchísimos juegos de terror, tiene su cosa, pero... No es un juego fácil, ¿vale? Para jugarlo. Hay que estar muy atento a todo, hay que... Tocar, 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 tocar todo. A mí no me parece... Digamos que el continuar la historia me resultaba tan suavemente complicado que me sacaba del juego. O sea, al final, hacía mala hostia porque no se veía a seguir, y de la mala hostia que hacía, ni sustos ni potor. Son cuatro historias, creo que he hecho dos. Y de hecho, la primera creo que se me bugueo, con lo cual ya empezamos mal. No tengo ahí tareas pendientes que algún día le volveré a dar, creo. Pero... Pero vamos, si lo puedes probar, si... No sé, pruébalo, pruébalo. La gente habla muy bien de él, ¿eh? Tiene reseñas extremadamente positivas, pero... O igual no es un tipo de terror que a mí me dé cáguelo. Necesito que es tan buena. El tema es que hay que fijarse mucho en el decorado, coger cosas, y te pasas de esa... Entonces, a mí... Echame un ojo a Silver Chains, por ejemplo. Silver Chains, está en el canal. Una mansión encantada, y a mí me moló bastante. Y pasé miedo de... De hecho, cuando saltan las alertas, el hostia puta es de ese juego. Y en un juego de terror, si yo digo tacos, es que me ha asustado. Y luego había otro que creo que era de Dark Ocult, creo que es, ya te lo miraré. Que me gustó mucho. Lo que pasa es que lo jugamos en dificultad difícil. Y si es otra casa encantada, es mucho más grande. Y no hay mapa. Entonces, había que memorizarlo todo. Y eso fue un poco locura. Pero si lo jugas en normal, hay mapa. Y en el mapa, hay distintas llaves para hacer distintas puertas, ¿vale? Y en el propio mapa, cuando es normal, se te marca. En esta puerta, hay hasta la llave, una vez que lo descubres. Silver Chains, a mí me gustó mucho. Y el otro que era de Dark Ocult, creo. Creo que era de Dark Ocult, pero déjame que te lo mire. Ahora cuando cambia de juego, te lo miro un segundo. Y te lo confirmo si es ese. Vale, pero no. Tiene que haber empujado este hasta ya antes. Creo, ¿eh? Vale, necesito empujar este y ponerlo aquí. Vale. ¡Suscríbete! 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 déjame que te lo confirme no entiendo para qué levantar esto se levanta ese pero vale vale sí ahora lo entiendo ahora lo he entendido bueno necesito apartar voy a quitar este ahora ¿cómo se ha puesto este? este no vale este me levanta esto vale luego este no hay que tocar pero este me levanta este que no necesito bueno si necesito pero necesito más tarde espera ¿cómo cojones lo hago? ¿de conjuicio? ahora te digo si es él en cuanto lo vea ah ah no ah 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 Gracias por ver el video. No lo veo, tío, al final este. No lo veo. Me cago en la leche. Este necesito ponerlo aquí. Se me escapa. O sea que si este lo muevo, antes de mover este, porque este va a echar este humo, este tengo que bajar esto. Joder, qué mierda, macho. Otro, ¿qué tal, cómo estamos? Ahí me va a romper. Igual aguanta más, igual aguanta más la caja. A ver. Pero la caja aguanta un golpe solo, tío. No, me parece que no puedo. No puedo meterme, gata. Se va a ir este, ¿verdad? La siguiente que se va es esta. Ahí hemos pasado. ¿Y por qué no se iba esta? Porque no entiendo, tío. Ya lo hemos hecho. No lo he entendido, sinceramente. Bueno, vamos a dejar aquí más puzles, que luego se complicará bastante. Bueno, curioso. Curioso, gabe. Ahí tenéis, Persephone. Juego de puzles. A mí me gustan estos juegos de puzles. No nos vamos a engañar. 6,59. 29 idiomas más. Normal, si no se ha traducido. Si no hay nada de textos. Bueno. Pues vamos a seguir con el siguiente. Y nos vamos a ir. Bien.